Era una noche oscura y tormentosa en el laboratorio del Dr. Thomas Adams. El científico estaba obsesionado con crear una criatura única y poderosa, por lo que había estado experimentando con el ADN de diferentes criaturas durante años. Después de muchas pruebas y errores, finalmente había creado algo, un ser inmenso y aterrador, con tentáculos que se retorcían y brillantes ojos rojos. Pero algo salió mal. La criatura era incontrolable, y pronto comenzó a despedazar todo lo que encontraba a su paso. El Dr. Adams, asustado por su creación, intentó detenerla, pero era demasiado tarde. La criatura ya había escapado del laboratorio y ahora estaba en libertad. A medida que pasaban los días, la criatura comenzó a crecer y a multiplicarse. Y lo peor de todo es que no estaba sola. Otras criaturas monstruosas empezaron a aparecer por todas partes, cada una más grande y más peligrosa que la anterior. El caos y la destrucción se apoderaron de la ciudad. La gente estaba aterrorizada y se preguntaban cómo podrían derrotar a estas criaturas. Pero pronto descubrieron que la clave para detenerlas estaba en el propio Dr. Adams. Él era el único capaz de encontrar una solución para detener a las criaturas monstruosas, pero no sería tarea fácil. El Dr. Adams debía enfrentarse a sus propios demonios y a la criatura que había creado para salvar la ciudad. Armado con su conocimiento científico y su valentía, el Dr. Adams lideró un equipo de héroes para combatir a las criaturas una por una. La batalla fue intensa y peligrosa, con muchas víctimas en ambos lados. Pero al final, el Dr. Adams logró detener a las criaturas y salvar la ciudad. Y aunque nunca se perdonó por lo que había hecho, la ciudad nunca olvidó su valentía y sacrificio. Desde entonces, el laboratorio del Dr. Adams ha sido cerrado y la criatura original ha desaparecido. Pero algunos dicen que aún se pueden escuchar los gritos de las criaturas en las noches oscuras, y que eso es una advertencia para todos aquellos que juegan a ser dioses.